La Vita es la constelación Arquitas, oh, baby, I know that it's your... WOOOOO La 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 Ey La 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 Y seguimos con el mapa Continentes El continente es en español Chavales El capítulo anterior lo tenéis en el canal de Timba Y ya exploramos toda esta isla Encontró Timba ahí arriba Un cofre doble Estuvimos explorando por ahí esas cosicas Muy ricas Y bueno, no hubo muchas cosas, también completamos Ahí el altar Altar Lo que no sabemos todavía es porque Nos dieron como 10 huevos Y solo pusimos huevos No me voy a burrar No me voy a burrar Eficiencia X A lo mejor es que... Lo he intentado y no hace nada Vale Entonces tenemos que ir a la tercera isla Lo que voy a hacer ahora va a ser pillar comida Pues no tenemos nada Estamos tochetados tío Vamos capítulo por isla Venga pum 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 Bueno isla por capítulo será Voy 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 Ah, carne, comida Comida Esos perros no hacen así, ¿no? No Vale, vale Vale Vale, voy a poner un poco más seguro este puente Porque... Si, si, si No creo que vayamos allí otro Ya no creo que volvamos Uhhh, me creo que volvamos Si, hay más islas detrás de esto, tú ¿Ah, si? Claro Aunque no estén en orden Pero tendremos que volver a algún día Ah bueno Ah bueno Ah bueno Venga, pues vámonos ya para la siguiente Vale, acaba eso Vale, ya está, ya está acabado ¿Ya? Si, 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 si Como para la siguiente La siguiente ya la he hecho de dos, eh O sea Vale, vale, vale Que la hice yo Mientras Timba exploraba por ahí Y decía No hay nada ¿Seguro que esta es la segunda? Si, lo ponía ahí Ah, pues ¿Tú sabes que con los troncos estos nos dan un puñado de filete? ¿Nos dan 20? ¿Estoy viendo un cofre? No, vale Si, si, tenías razón Si, es colacao ¿Qué dices de colacao ahora? Que mira que hay colacao Ahí colgando Ay, mierda Semillas de colacao Ah, ¿tú sabes que me pasa a mi con el colacao? ¿Pero por qué cada vez que entras en una isla no te sale así como un dragón, tío? Aquí del intestino Si luego tampoco es para tanto, ¿sabes? Escucha ¿Tú sabes que me pasa a mi con el colacao? Que es lo que te estaba contando Si, ya me has contado Que se me acaba echando leches Eh, Timba, Timba Dime Ah, ah, ah Tú, tú ¿Qué dices? Que, pero, haberlo guardado Que hay que matar aquí, bichos ¿Qué quieres que me guarde 5? ¿Qué había? No sé A ver, coge eso ¡No! ¡Pero no lo cojas! Eh, aquí esqueletos Te va uno para allá, eh Tengo colacao, ¿vale? Vale Ya mañana podemos desayunar Oh, 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 pero esto que es Que tiene cara de... ¿Tiene cara payaso? Tiene cara de niño bueno Que bueno Que bueno Ha pillado, que flipas ¿Y por dónde estás? ¿Es invisible? ¿Qué dices? ¿Es invisible? ¡Un pedobear, tú! ¡Ah, ah, ah! He visto un... Me cago en la leche Merche Aquí hay un... ¡Tiemba, tiemba, tiemba! ¿Qué dices? ¡Tiemba, tiemba! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ah, mira, mira! ¡Caray que era bueno! Ya está, ha pillado Vale Aquí hay un spawn, eh Voy a romperlo ¿Te quieres, por favor? ¿No ponerlo en medio? Te voy a pegar cada hostia sin querer Que... Es que me pongo súper nervioso Ah, sí, ya Vale Aquí hay mucha people, eh Sí, sí Aquí hay... Ojazos de estos Que no veas Parece nocir Un cartel, un cartel Guarda y usa todos los materiales Fuck Guarda y usa Si lo guardo no puedo usar No lo entiendo Aquí hay que picar, ¿eh? Aquí hay algo, seguro Aquí hay algo, ¿eh? Hierro Tú, 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 aquí hay muchos zombies, ¿eh? Aquí hay que romper los spawns Porque ese hombre se llamaba pene, tío Pero tenía un pene y un pene ¿Qué dices? Te lo juro ¿Se llamaba pene o qué? Sí, mira, te di, pero ahora te lo pongo el chaval Cuando dejan de matarme ¡Pedovear! 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 ¡Un pedovear! ¡Un ocil! ¡Ocil, ocil, ocil! ¡Uy, chaval! ¡Oh, oh, oh! ¡Me mata! ¡Muero, muero! ¡Timba, timba, timba! ¡No, no, no! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡A tu ayuda! ¡Vamos! Casi me he pegado su último golpe, tío Que va, chaval, soy súper... Defensor Tú, yo creo que aquí arriba hay algo ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí era muerte! ¡Ahí era muerte! Patatas, tengo patatas, tengo patatas... Vámonos, yo me voy de aquí, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Y galletas, tengo galletas Y un arco ¡Un arco! Voy a coger arco ¡Oh! ¡Uf! Tío, medio corazón ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy! ¡Hardy! Es que sí, que sí, yo me estoy yendo, corriendo ¡Hardy! ¡Hardy! ¡Méteme! ¡A méteme, que me revienta! ¡No puedo, no puedo hacer TP! O sea, ¿cómo que no? ¡Me cago en la leche, Merche! ¡Me cago en la leche! ¡No puedo! ¡Uy! ¡Uh! ¡La madre que te parió! ¡Oh! ¡Me, me, me he cagado más aquí que allí! O sea, estoy corriendo, atado y dices ¡No puedo hacer TP! ¡No me lo esperaba para nada, ¿sabes? ¡Tú imagínate que estamos en el otro que no es resto, ¿sabes? ¡Ya es! ¡No pasa nada, chaval! ¡Mira! ¡Mira que me ha dado un esqueleto! ¡Te dropean cosas guapas, eh! ¿Piedra tendrás? ¡Eh, sí! ¡Toma, mira! ¡Ah, no! ¡Toma! ¡Roca, roca, roca! ¡Vale, ahora sí! ¡Vale, vamos a dejar aquí cosillas, ¿no? Sí, a ver! Voy a dejar aquí... Igual no ha sido buena idea esto, ¿eh? No, igual va a ser que... Va a haber que poner otro cofre Este cofre tenía cosas, ¿no? Vamos a coger el de arriba ¡Ah! Estoy un poco de hambre, tío Escucha, voy a hacer plantación, ¿eh? ¿Planetación? Plantación Ah, vale Es que planetación no sé a ver qué era La planetación A ver, venga, pum Pa' arriba Pa' arriba ¡Pum! ¡Pa' arriba! ¡Tengo otro cofre! ¡No! ¡No! ¿Por qué no? Casi es perecho, pero vamos Casi te caen, ¿no? Casi es perecho de la peor forma posible Ahí tengo la patata, venga La patata filosofal He puesto una patata ahí, tío ¡Uy! Es que casi pillo, chaval Vale, vale, vale ¡Uy! 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 También han muerto, ¿eh? ¿Se puede decir? Sí, se puede decir Pero es como llega el último Me pego una coneja por detrás Yo no, te lo juro Yo soy más buena gente Yo comer que no deciden nada, tío Vale, he puesto aquí otro Yo no sé por qué no se juntan ¿Qué es un cofre trampa o algo? Es que el que... Este sí es un trampa Ah, vale, vale Bueno, ahí después puedes dejar las capetas Y toda esta mierda Que no sé para qué la tengo Vale, tengo galletas ¡Qué ricas, macho! Aquí hay cinco de... Tal... ¡Oh! Dame esto No coja la manzana Es el que te estoy viendo Con las intenciones Ven, me doy, timba, timba, timba Tenemos comida, tenemos sustento Espérate que me voy a comer una chicha sáhois La chicha sáhois, niño No puedo ya en nada de no hacer plantaciones, ¿no? Es normal, chaval Casi me he matado ahora mismo Me he quedado de corazón Vamos a lo mismo antes Por eso he dicho Oh, oh, oh Me tengo que hacer otra espada, tú Que estoy... En candeledas ¿En qué? No sé, me acabo de inventar No, tú no burgués Yo, yo... Hazte caso que no burgo No, porque es que es mejor Ah, tenemos sustento, ¿eh? Para cuando volvamos vamos a tener patatas Vale Tengo que hacerme un chasquito aquí ¿Tienes espallica y tal? Me voy a hacer una ahora mismo Vale, perfecto Perfecto Tengo una, pero gastadísima Voy a irme para allá, ¿eh? Otra vez Uy, el pico Voy a hacerme otro pico, tío Porque no me fío Vale, yo tengo, yo tengo Hazte una chacha y una pala también, pues acaso Y si haces una para cada uno Triunfas como la Coca-Cola ¿El qué? Un hacha y una pala O sea, y una pala Vale Vale, yo voy a ir invocando zombies Vale Vale, chaval El de hielo tiene que estar todo fresquito, ¿eh? Todo resbaladizo Tiene que estar todo fresquito ahí A mí ahí me la resbala Eso es una risa, ¿sabes? Pero... Agónica Vale, ya está Y dejas lazada porque nada Este cofre me lo llevo Porque luego necesitamos allí cofres Y vamos a cenar He visto un cofre ahí súper cheto Lo que pasa es que no puede cogerlo Tú, 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 tú Un arquero de estos chetos que tienen armaduras Voy, 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 voy para allá Ya, ya lo he matado No ha podido con mi poder ¡Eh, mira que he encontrado! Ahora sí que reviento Madre mía, la velocidad ¡Eh, eh, eh, eh! Tu prima la coja Tiene que estar por aquí, ¿eh? El chisme Y por aquí hay un spawn Sí, 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 sí Aquí, aquí tiene que estar el spawn Que anda aquí de arriba De los árboles Tiene T ahí abajo, chaval Allá abajo hay TNT Vale Hop, 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 hop Uh, chaval Uh, chaval Hay que coger madera de esta Y madre mía, me la estoy jugando que te cagas Porque hay un arquero Hay unos cuantos arqueros Yo me fío de ti, ¿eh? Yo no Yo no me fío de ti Nunca Uh, uh Ahí arriba, ahí arriba Hay algo, ¿eh? Vienen muchos, tío Vienen muchos zombies a por mí Sí, hay un, mira Hay un spawn de arqueros Donde están ahí en el... Oh ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tal en los árboles El spawn, tú? Oh, oh, oh El pedobear es el que más fuerte pega Bueno, tengo carne de zombie Un palo, un palo Corra Corra Carne de zombie es importante, ¿eh? Cógela Sí, sí, estoy cogiendo mazo, ¿eh? Nos rentaría a lo mejor estar aquí un buen rato matando zombies, ¿eh? Pues puede ser, ¿eh? Carne de zombie y madera de esta Vale, vamos a buscar los respawns primero, me da a mí, ¿eh? Vale, están aquí arriba Yo estoy... HTP A mí ¿Qué? ¡No! Sí ¡Corre! ¡Uuu! Vale ¿Has escuchado eso? Sí Unas pociones enormes Vale No pasa nada Están aquí los respawns Vente, que quiero enseñártelo antes de romperlo Voy ¡Oh! 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 ¡Que me matan! ¡Me matan, tú! ¡Me matan! ¡No me de que lo parió! ¡Oh! 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 ¡Chaval! ¡Super timba! ¡Super timba! ¡Hace TP! ¿Dónde están los respawns? ¡TP! ¡TP! Pero tú a mí, ¿eh? No, yo a ti Mira, ahí Y encima de los árboles hay... Son de osos Hay cofres, ¿eh? Vale ¿Cómo se ve aquí arriba? Pues... como echándole un par, ¿eh? A mí me llaman el Tarzán en mi barrio Un antorcha de restos mandado Ya, ya tengo miedo ¡Oh! ¡Ay, hay otro! ¡Raspawn! ¡Pillo, pillo, pillo! No, no, no pilles, no pilles Ya pilles, voy a comer un filete, ¿eh? Tengo sandía, ¿eh? Yo necesito comer, ¿eh? Que no tengo ni comida encima, ni nada ¡Venga, empaca, empaca! Bueno, ya voy yo Sí, porque es que no me arriesgo ni a saltar Yo antes he pillado comida Tengo un arco y dos flechas Estoy tochetado, ¿eh? ¿Con eso te has ganado el mundo, eh? Te puedo dar poco, ¿eh? Coge los cofres, tío Que necesitamos cofres Así no gastamos madera Hay otro cofra ahí abajo, tío Madre, que de carne de zombie Vale, necesito comer Bueno, es que has dicho el de nieve Porque lo has visto por aquí, ¿no? Eh, sí Qué bonito es Este me lo acabo de ver, digo, madre mía Mola un huevo, ¿eh? Sí Vale, voy a bajar, ¿eh? Yo no sé carnos de los raspados de esta gente Es lo bueno que Eh, con menos de... O sea, con un pollo Que te falte Recuperas todo También Recuperas vida Vale, aquí hay que explorar las copas de los árboles, ¿eh? Ya no hay nada de pie a todo, ¿eh? ¿Seguro? No Vale No lo sabía Vale Pim, pam Fuera Vale Se me sale la churrilla Fuera Marquerillo por aquí Aquí hay como una... Una... Como una... Una de estas del árbol Una de estas del árbol, tío Hay TNT ahí, estoy viendo Eh, sí Eh, yo he explotado una, ¿eh? Ah, eso es lo que... Claro, ¿no? ¿Y por qué lo has explotado? Porque he ido a coger un cofre y ha hecho ¡Bum! Ha hecho ¡Bum! Sí Le pongo los botones Mira, un... Acabo de encontrar una... Un espadón Y yo he encontrado un cofre aquí, chaval Mira Tole spore este Toma otro Ole tole spore, chaval Tendremos que bajar a matar a arquero de esos Cochietados que no tienen... Oh, otro Eh... Pilla, 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 pilla ¿Lo has pillado? Sí, sí Enorme Enorme Me los he cargado todos, chaval Ya ves ¿Cómo sabía que aquí había algo, eh? Es que los huelos, huelos los cofres, tío Sí, una máquina Eh... Tiene que haber en algún árbol Respawn de esqueletos Sí, ¿verdad? Sí Pero está... Eh... No está en la copa Está un poquito más para abajo Sí ¿Pero dónde? No lo sabemos, amigos Lo veremos en el próximo episodio Que... Bueno ¿Qué tal? Bien ¿Qué tal estás? ¡Oye! Tú que saltas más también ¿En serio? No sé, pero yo creo que salta más En serio, ¿no? Pero... En castellano En Sirio ¿En Sirio o un vasco? En la que tú quieras Vale, vale Me amol Yo creo que son las casitas donde hay spawners ¿Sí o qué? Sí Mira, pues yo he visto un spawner ya ¡Oh! He visto semillas de coco Que es muy importante Este es el que he venido ya ¡Oh! ¡Wow! Se me han gastado los bloques ¿Los bloques sirlios? Los bloques se me han gastado Tengo que poner un cofre Vale Hay un cofre Aquí hay un cofre ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? 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 Muy rica esta espada de hierro ¡Claro para ti, ¿no? ¡Eh! Muy rica para ti, ¿eh? Bueno, por favor ¡Qué gocho, chaval! ¡Qué gocho! Vale, ya sé de dónde caen ¡Tú pa' él! ¡Tú pa' él, macho! Ya sé de dónde caen ¡Shh! ¡Shh! ¡Que le destruyan el Nessus! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Tranquilo! ¡No, no! ¡Eh! ¡Tú! ¡Eh! ¡Que te reviento, eh! ¡Eh! ¡Tú tranquilo! Vale, he visto un cofre ahí Y un spawner aquí ¿Spawner? No, es spawn, ¿no? Sí Es que te has dicho spawner, tío Igual O sea, digo como sea Tú sabes más inglés Y no sabes nada Spawner Vale, tú Aquí esta selva es mazo de grande Hay que exponerla, pero Detedidamente Veo la de esqueletos Voy a cargármela, eh Vale, vale, vale Eh, yo he visto aquí Un cofrecico Doné macadoné ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Me ha dolido en el alma, chaval Madre mía Me ha jugado Toma Eso ¡Corre! ¡Revienta! ¡Hermano! Chaval, menos mal que me las va a ver, ¿no? Menos mal que los he encontrado ¡Lololololó! ¡Un hojazos como Zil! ¡Lalalalalalí! Aquí había otro cofre Que lo he visto yo ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Por aquí hay vacas, tío! ¡Oh, un spawner! ¡Spawn, spawn, spawn, spawn! Vale, vale, vale Estoy aquí contigo, eh, Timba Timba, no te veo ¡Oh, oh! ¡Me cago en tu prima! ¿Qué es eso? ¡Ah, qué caes cabeza tú! Ahora me ven, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cago en tu prima gratis! ¡Free! Aquí abajo hay cositas, eh Sí, 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 sí Hay más cosas que en las copas Pero bueno, a las alturas ya las he explorado Y ya no queda nada Ya por lo menos por debajo se me ha imaginado Hay mucha Wait, wait, wait Este cofre También lo he visto Vale, este lo he cogido ya Hay que encontrar la forma de bajar ahí abajo, eh ¡Hay una vaca! ¡Hay una vaca! ¡Que se quiere suicidar, tú! ¡Tú! ¿Qué? ¿Podemos hacer una granja de vacas? Bueno, solo hay una Pues mátala ¿Pero qué es que se quiere suicidar? ¡Que me degua! ¡Que pobrecita! Me he quedado sin pico No puedo matarla, tío ¡Ah, ah, 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 ah! Es que como me maten por la vaca Me voy a cagar en todo Mira, mira, mira Ya están viniendo por aquí Los caramierdas Aquí hay otra vaca, eh Tú, aquí tiene que haber respawn de estos Es que ¿por qué los esconden, macho? No sé Es complicar la vida, tío Bueno, déjalo ahí para que se viera Pues mira, acabo de ver uno ¡Oh, tío! Es que no tengo pico para picarlo Yo sí tengo pico Me hago TP Vente para acá TP Jardomero Lero, lero Ahí, ahí, donde está el arquero Por ahí hay uno ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Pero que te dé a ti! ¡Distráemelo! Yo puedo matarlo con el hacha Y hay un... ¡Uff! ¿Lo ven del spawn? No ¿Aquí, aquí? ¡Ah! Mira, mira, mira Aquí abajo No, aquí abajo ¿Dónde? Aquí abajo ¡Mira, mira, mira, mira lo que hay aquí! Lo que he encontrado Hay dos Me están reventando la boca, eh Vale, vale ¿Dónde están? Ahí, ¿tien va? ¿Lo ves? ¿Tien va? No lo veo ¡Mateo! ¡Ah! Vale, vale, vale Lo veo, lo veo ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú! ¡Qué de gente! ¡Qué de gente! ¡Que me enchufan! ¡Que me enchufan! ¡Me enchufan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que lo puedo! Vamos, Timba Tú puedes Yo te cubro Estoy cubriéndolo ¡No se me haces un erizo, colega! ¡Eh! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Venga! Timba a pillar ¡Venga, chaval! ¡Venga! ¡Venga, chaval! Es que te lo he dicho, digo Que va a ser mala idea, eh ¿Que te has llevado todas mis cosas o qué? No, ya no, ya no, ya nada ¿Y dónde están? ¿Qué me sé? ¿Dónde estaba yo picando? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Oh! ¡Aquí están mis colegas! ¡Quién tuviese un pico, tío! ¡Quién tuviese! ¡Hala! ¡Qué de cosas hay ahí abajo! Tengo un pico, tengo un pico ¡Joder! Timba, Timba, pica ya ¡Joder! 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 ¡Oh! ¡Que me tiran! ¡Que me chufan! ¡Que me chufan! ¡Que me chufan! ¡Vale! Casi pillo yo por tu culpa, tío ¡Picao, picao, picao! ¡Picao! ¡Hay otro! ¡Justo delante hay otro! ¿Dónde delante? ¡Delante! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uh! 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 ¡Venga! ¡Tres veces, chaval! ¡Tres veces he muerto ya! ¡Tres veces he muerto en la serie! ¡Tres! ¡Me cago en! ¡Estoy a medio corazón! ¡Toh! ¡Toh! ¡Me cago! ¡Pues sálvate tú! ¡Sálvate tú, amigo! ¡Yo intentaré recuperar mis cosas! ¡Yo voy a por otro pico! ¡Como tengo que depender de ti! ¡Coge muchas cosas tú! ¡Que hasta que me ha gratuito y le he soltado, ¿sabes? ¡No, no! ¡Ya te he visto! ¡Ya te he visto! ¡Que hasta que me ha gratuito, macho! ¡Le he soltado una así! ¡Porque sí! ¡Venga! ¡Es que... ¡Uh! ¡Uh! ¡Me cago en leche, merche! ¿Aquí hay otro? ¡Sí, aquí hay otro spawner! ¡Tima! ¡Delante, delante! ¡Tira para adelante! ¡Uh! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Vale, gente! ¡La vamos a ir dejando por aquí! ¡Corre, dale, dale! ¡Aaah! ¡Quítame lo! ¡Quítame lo! ¡Si es que lo estoy picando, me sé que tarda mucho! ¡Vale! ¡Vale, gente! ¡Vamos a ir dejándolo por aquí! En el siguiente episodio entraremos ahí abajo a buscar... Ahí abajo. Vamos a entrar mañana. A ver, en el siguiente episodio, ¿vale? ¡Vale, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que lo de este muchacho! ¡Es que están todos fuertes, tío! ¡Yo creo que sí! ¡Que es buena idea! ¡Que lo vamos a dejar aquí! ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad? ¡Sí! Vamos a bajar ahí abajo en el siguiente episodio, si podemos, claro. Y nada, gente. Espero que os haya gustado. Votad el vídeo en me gusta y favoritos. Y... ¡Votad el vídeo en me gusta y favoritos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Diamante! ¡Qué guapo esto, ¿no? ¡Diamante! 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 ¿Diamante? ¿Qué dices? ¡Tú, hay que romper todos los spawns de esta isla, eh! ¡Sí! ¡Pero a todos! ¡Si nada, gente! ¡Espera que os haya gustado! ¡Dais favoritos! ¡Sus un saludo! ¡Y hasta la próxima! ¡Bah! ¡Bah!